Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y hoy os traigo, como cada sábado, lo más granado de los vendedores semanales de The Division. Esta semana viene con un montón de objetos interesantes, entre los que destaca un cargador expandido muy top, además de mods al máximo y un par de armas que conviene mirarse. Así que no me enrollo más, vamos a morrernos cómodos, ¡que comenzamos! Y lo hacemos como siempre por la base de operaciones, donde en el vendedor de equipo especial tenemos esta liberador con intensidad y talento. Recalibramos celeridad por competencia y se nos queda un arma estupenda para Firecrest. Sin movernos del sitio tenemos otro objeto interesante, este mod de primeros auxilios para aliado al máximo, alternativa magnífica a los mods de estación de apoyo para cualquier build médica. Vamos ahora al vendedor de equipo de zona oscura de la base de operaciones, el cual tiene para nosotros este mod alto en armas con resistencia a todo. Pegamos el salto a Cam Clinton. En su vendedor de equipo especial tenemos un par de cosillas interesantes. La primera es este mod de aguante casi al máximo con salud, perfecto para tanquear. Y la segunda es este tope verde con el máximo de tiempo de recarga, ideal para todo aquello que no sea iracríticos. Damos el salto ahora al nexo de la costa, a Cam Hudson. Aquí tenemos un cargador expandido brutal para todo aquello que no sea iracríticos, con el máximo de tiempo de recarga y casi el máximo en cadencia de fuego, una compra obligatoria. Comenzamos la ruta por los pisos francos en Autumn's Hope, donde esta semana ha caído este mod de daño crítico de Pulse, perfecto para depredadores. Sigamos por el piso franco de The Cavern, en cuyo vendedor nos encontramos este mod casi al máximo de electrónica con resistencia a daño anómalo, genial para PvP. Nuestra siguiente parada es el piso franco de The Last Call. Aquí nos venden este MP5 con letalidad y destrucción. Recalibramos mando por ferocidad y en un depredador PvE puede pegar muy duro. Continuemos por el piso franco de The Ward. Esta semana tenemos aquí este mod con el máximo de probabilidad de crítico de Pulse, así que tenemos los mods perfectos para depredador clasificado en la misma semana. Nos metemos ya en los puntos de control de la zona oscura. Al oeste de la zona 5 nos venden un par de objetos interesantes. El primero es este mod bastante alto de aguante con resistencia a todo. Y el segundo está en puñadura pequeña perfecta para ir a críticos con sus fusiles y escopetas. Bajita en daño crítico pero para tirar magnífica. Sigamos por el oeste de la zona 1. Aquí podemos adquirir este mod de electrónica con aceleración de habilidades, un mod siempre útil. Nos vamos ahora al sur de la zona 8, donde nos topamos con esta super 90 corta táctica con sustento y depredador. Recalibramos brutalidad por decisión y tenemos un arma genial para rematar enemigos y obtener estos 3 bufos. Y ya para acabar el vídeo, al noreste de la zona 9 nos venden este mod al máximo de autocuración de primeros auxilios. Uno de los más útiles del juego que no os podéis perder. Y hasta aquí este vídeo con lo más granado de los vendedores semanales de The Division. Espero que os haya resultado útil. Muchísimas gracias por verlo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!